Bueno, Pedro, al ver la película, uno se pregunta, ¿querías hacer dos películas? Y se ha salido una. No, 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 no. Quería hacer exactamente esta película y lo único, no quería tratar el tema del pasado, el tema de las fosas, que fuera el protagonista de la película. O sea, quería hacerlo a través de la historia de unas maternidades y en las que una de las madres está buscando desenterrar a su bisabuelo, cosa que es perfectamente actual y que puede corresponder a cualquier personaje. Quiero decir que es un tema que está perfectamente, es un tema contemporáneo, que en este caso y en este momento son los bisnietos los que se ocupan de pedir que se abran las fosas donde están sus bisabuelos. Pero es la misma película, hay muchas cosas en el, quiero decir, el papel de Janis representa, no solo representa a una madre actual, representa también el pasado y la preocupación por el pasado. Y incluso representa un dilema moral que también se da en la actualidad. Por un lado, Janis se explica en la película, ha sido educada por su abuela, es una madre soltera y que ha sido huérfana. La abuela a los 10 años, lo cuenta también ella al final, en la cena, cenando con su familia, ve como tres falangistas vienen y se llevan a su padre, es decir, al bisabuelo de Penélope. Entonces la abuela educa a Penélope y le deja el legado de que busque a su bisabuelo y que haga todo lo posible por que se abra esa fosa. La abuela no aparece en la película, aparece en una foto, pero lo cuenta Penélope. Yo ya creo, con esta línea de guión, creo un cordón umbilical que une a los dos personajes y une sobre todo las dos épocas. Entonces, para mí, están perfectamente enclavadas en la misma película. Pero no sé, y si tú piensas lo contrario, dímelo, dímelo de un modo... No, desde el primer momento, desde el primer momento, yo de hecho, desde el primer momento quería que apareciera en el problema de las fosas. Y de eso la película se abre con una conversación con un antropólogo forense acerca de ese tema. Y después termina la película también con ese mismo tema. Me sirve de prólogo y de epílogo. Pero desde el primer momento tenía en mente hablar del tema de las fosas. Allí en el festival te comentaste que la gente se había sorprendido de que aquí en España tuviéramos este problema, ¿no? O estábamos con esta situación de las fosas, mucha gente. Pero en el caso de España, ¿tú qué esperas con esta película? ¿Abrir un debate si es que estaba cerrado? ¿Generar un poco de ruido o más ruido en torno a la memoria histórica? Hombre, yo, en principio, quiero contar una historia, una historia nuestra que se entienda como tal. Y de lo que hablo es de una realidad histórica que es una deuda que tiene la sociedad española con respecto a las víctimas del franquismo y a los familiares de esas víctimas. Lo que espero, y eso también espero que sea real, desde que hicimos la película ahora han pasado cosas con respecto a la memoria histórica. Hay una ley, hay una nueva ley de memoria democrática en la que la apertura de las fosas es ahora una cuestión de Estado. Es el Estado el que se encarga de ella. La administración es la que se encarga de todo lo que necesiten la fosa. Porque hasta ahora, como se ve en la película, son iniciativas individuales, de ONGs, pero nunca estaban presentes las instituciones. Entonces, yo espero que el Partido Socialista cumpla con una ley muy específica al respecto. Después, naturalmente, en el momento de hacerlas, pues me lo decían los propios, eran una ONG los que aparecen en la película. Me agradecían que le diera visibilidad a esta realidad. Entonces, esa visibilidad la lleva la película y yo estoy encantado de que estén dentro de la película. Por lo demás, no pretendo abrir más debate del que ya establece la propia ley y que se cumpla la ley actual, porque la ley que hizo Zapatero era una ley muy imperfecta, llena de huecos y que no posibilitó que realmente se abrieran las fosas. Entonces, yo no... O sea, no voy buscando ninguna polémica. Voy, naturalmente, mi corazón está al lado de los familiares, de las víctimas y creo, además, también creo firmemente que en el momento de que esto se resuelva, por fin se podrá pasar página y podremos cerrar un capítulo muy oscuro de nuestra historia. ¿Prenuncias a tu próxima película en inglés que ya se estaba esperando con los cuentos de Lucía Berlín? ¿Cómo está la situación? Pues está ahora mismo cocinándose, ¿sabes? Por eso es pronto para hablar de ello porque yo sabe mientras no haya contratos, no haya ninguna obligación contractual, me parece... Yo prefiero no hablar de ello para no tener que después retractarme. Entonces, lo único que hay de cierto en eso es que me gusta mucho la autora que he escrito un guión donde unifico cinco historias del manual y que sobre ese guión se va a hacer una película. Ya veremos quién, si la dirijo yo, si no la dirijo y quién y cómo.